Siéntense aquí porque ahí sí que ya nos entró la noche y nada complicadito hombre, pero ahí sí que ya nos ya poco falta y nos van a dar el cuerpo del señor porque la verdad ya todo el día estamos aquí y no lo dejan anulado aún es que sí es, es en orden, pero no sé qué pasó incluso aquí tienen un gran rótulo donde dice todos los servicios son gratuitos, cualquier anomanía, queja o sugerencia llamar y ahí está el número y como no solo nosotros alegamos sino que hay tres funerarias más que también alegaron por qué, qué pasó entonces ya todo eso se vio y ahorita vinieron tres tres técnicos técnicos, tres ayudas y como el dueño de aquel cuerpo y el dueño de aquel perro son gente de pesadita pesados pues son gente de pesada sí, porque si no nosotros salimos aquí de último, imagínense de último nos están dejando a nosotros y el servicio ya está allá bien imagínense y lo imagínense y allá están todos los hermanos ya ya están toditos ya organizados y lo que ellos están esperando es el cuerpo y nada los dos dueños de los cuerpos se quejaron sí, también así que así que gracias a ellos también por haber por a ellos porque si no fuera por ellos, nosotros aquí estamos así que nos sale un hombre ya son a las siete ya imagínense y estaba a las cuatro la salida de nosotros a las tres nos dijeron que íbamos a salir de aquí de una vez, miren vea, ya mínimo a las cuatro vivimos muy tarde a las cuatro de la tarde íbamos a estar ya disponible a nosotros para llevar al para llevar al señor ya, pero como agarraron, empezaron a agarrar de otros otros cuerpos ya que otras otras personas y ya de ahí pues ya ya nos dejaron de último porque nos dijeron nosotros hasta las hasta las ocho si es que nos iba a ir bien ahorita ya va a salir ahorita ya va entre unos quince, veinte minutos ya está dice porque vinieron ustedes me imagino que los cuatro incluso se lo fueron a uno ajá ya más rápido ya pues como les digo aquí no porque ahorita son bastantes si son bastantes vas enfrente ahí vea muchach son cuatro son porque había uno va y llegaron tres más si llegaron tres más así que si no es así no se apuran va usted se le montan encima uno se le montan encima uno se le montan encima uno y si y como también el don va tío el don de ahí el que no tiene que el puyo empezó gracias a ellos que si también fue empezó y ya se empezaron a alarmar todo ya hasta el poli se fue a esconder para no tener problemas que ha pasado cierto porque ya no si yo digo que hubo algo de agua ajá hasta el poli se fue a esconder ya te van a ser si como dicen los señorones que están ahí que por el piso hasta el mono baila si así es como decimos tu palabra ya no ya no ya no ya no ya no como dice uno por por pistas y tal mono baila dice uno a todos dijeron así que ellos pisteamos si y todos bueno nosotros empezamos así nosotros también así porque ellos hayan dicho que por pistas y uno se pone a pensar también por qué por qué a nosotros de último y siendo los primeros y eso no es no es normal pues es mejor llevar así con en lista el que entró primero sale primero y de segundo segundo así se va pero imagínese dos cuerpos dos dos cadáveres han entregado durante todo el día será que cuesta también si gracias así que así que está complicadito hombre que el doctor fue el que falló si empezó a agarrar cuerpos de otro y y los que vinieron primero lo dejaron de último pero lo bueno que ya entre unos 15 20 minutos nos vamos ojalá porque ya estamos si bien porque ya hay bastantes personas que también que estaban alarmados también con eso que no es que solo nosotros sino que todos todos los que tienen sus difuntos aquí pues también están ahí peleando por eso también porque no es justo hombre no en no van a hablar nada ya y lo normal es que de las siete qué imagínense dos han entregado todo el día dos nada más y eran seis que están adentro, son seis o sea que faltan cuatro todavía ay Dios mío si aquí van a amanecer si no fuera por ese escándalo que hicieron todos pues no hubiera nada así que uno estuviera de aquí preocupado todavía y que rato estamos aquí nada hombre ya de mediodía que lo quede rápido porque tampoco es justo solo llevarlo un ratito y ya va a enterrarlo mañana es que nos bien nos jodieron nos dijeron para las cuatro de la tarde lo muy tardado y ya son a las siete y nada y todos los compañeros pues allá están esperando también y no hay nada así que hasta allá se desesperaron porque tal vez piensan ellos algo mal también pero que tengan un poco de paciencia de paciencia los hermanos también porque a veces no se fueron ya pues como no miran que no viene nada se van y allá a ver si ya están ordenadas las flores digo yo ya está porque aquí está el señor de la funeral yo digo que sí porque si no no hay tiempo ya para más solo que ya es tarde y está bien recargadita ya de su peso y del sueño ya también pero imagínate si no hubiera venido ella yo tú era más preocupada ya en la casa todavía ella hubiera pensado cualquier cosa porque yo di mis datos anoche no podía si pues no se podía a quien le llamaron ahorita a doña Cristina ella dio datos ella tiene que estar peleando aquí el cuerpo aunque esté su hermana pero no creo que se lo den a ella porque no está registrado no hombre ay Dios mío nos está acostando hombre pero primero Dios que nos den luego y nos vamos a casita así que ya la señora ya la mujer de él pues también está triste también al ver que no llega el cuerpo hombre así que nos venimos de de las 12 y nada si ah si y todavía va a faltar una hora todavía para ay Dios mío ahí sí que está complicado 15 minutos salimos de aquí ya ahorita ahorita ajá a los 15 minutos en una hora si lo mucho ya estamos ahí ah vaya y como está ahí todo ah hay bastante gente está viviendo y quieren saber si vamos a hacer punto o anuncia si me hace favor o dígale a los matujos a mis compañeros dígale que siguen la bulla que entre una hora ya está el cuerpo dígale a uno dígale a uno dígale a uno de ellos si hora y media dígale a la marisola ella puede ay lechito casi todos si fueron ay dígale la mano que me haga favor de anunciar ahí a cambiar a bañar o algo porque todo el día tampoco igual que nosotros también llegamos ahorita a bañar pues yo voy a echar mi baño porque si no ya uno pues ya está bien bien sucio y aquí ya todo el día estar aquí sin bañar como que pesa el cuerpo también bien